Cuando aparece el estrés, puede ser difícil notarlo. Quizá no puedas dormir. O te sientas triste y no sepas por qué. O tal vez peor, porque el estrés te puede derrumbar. Puede dañar tu salud y tus relaciones. Si perdiste un trabajo, te preocupa qué vas a comer o no puedes lidiar con el día, nosotros podemos ayudar. Envía el texto estrés al 2-1-1-2-1-1 para encontrar una solución. ¡Gracias!